Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Díaz Agui. Mi nombre es Francisco Félix López. Mi nombre es Sebastián Reyes Navarrete. Y el día de hoy vamos a presentar el documental sobre Nelly Campobello. Empecemos. La biografía. Nelly Campobello Mortón, María Francisca Moyalune, nació el 7 de noviembre de 1900, en Villaocampo, Durango. Murió el 9 de julio de 1986 en Progreso de Obregón, Hidalgo. Además de Villaocampo, vivió en Parral, en la ciudad de Chihuahua y en Laredo, Texas. Llegó a la Ciudad de México en 1923. En la capital, estudió en una escuela inglesa, tomó clases de ballet y se relacionó con intelectuales y artistas. Dio a conocer en 1928 su primer libro, el volumen de poesía Yo, versos por Francisca. Al parecer en edición de autor. Lo reeditó al Dr. ATL al siguiente año. Su formación de balletista la llevó a incorporarse en 1930 a la sección de Música y Bales Nacionales de la Secretaría de Educación Pública. En 1931, fundó la Escuela Nacional de Danza, que dirigió por varias décadas. En 1943, creó el ballet de la Ciudad de México y publicó Ritmos Indígenas de México en 1940 en colaboración con Gloria Campovello. Acerca del tema de la revolución, escribió Cartucho. El contexto histórico en el que se desarrolló con Povello. Nació el 7 de noviembre de 1900 en Durango y falleció el 9 de julio de 1986. Se le considera a Nelly por encima de todo, como la escritora de la revolución. En su libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Fue testigo y narradora de la revolución mexicana. Además de precursora del ballet de México. Por su trabajo literario, es considerada la primera narradora moderna del siglo XX mexicano. Ha pasado a la historia por ser una mujer emprendedora. Que destacó en varias ramas artísticas, como la literatura y la danza. En que tuvo un papel sobresaliente en un momento histórico. En el que las mujeres no estaban presentes en los cambios sociales. La importancia de su obra. Como ningún otro escritor de la revolución. Campovello se aproximó al acontecimiento pasajero. Instantáneo. Aparentemente insignificante, pero profundamente revelado. Ella no describió las batallas. Ni las posiciones políticas. No rescató los testimonios extensos de los guerreros. Ella fue a su memoria para pervertir los instantes más olvidables para todos. Y más intensos para los que los vivieron. Ella escribió de lo sucedido en una tarde tranquila. Borrada en la historia de la revolución. Es la importancia de la obra. Ya que ella no escribió sobre los acontecimientos más importantes. Sino de cómo se vivió la revolución dentro de la sociedad. La importancia de esta obra se remonta a que no es una historia contada como todos lo conocemos. Sino es una historia contada para la gente del pueblo. Para que la gente vea cómo se vivió. Y cómo no eran sólo los que nos cuentan en las escuelas. En 1931 se publica en Jalapa, Veracruz, su obra más conocida, Cartuchos, relatos de las luchas en el norte de México. Esta misma financiada por Germán List al-Subide. Cartucho está narrado en tres grandes bloques. Hombres del norte, fusilados y en el fuego. Cada uno está constituido por relatos, cortos episodios o personajes de Parral y de Villo Campo. Contados desde el punto de vista de la niña Nelly. Esta visión es rara dentro del género de la novela de la Revolución. Está repleta de familiaridad y de detalles cotidianos. Y muchos autores se atreven a decir que es la versión femenina de la Revolución. Porque se narra desde los espacios privados. Desde la casa de la autora. Y de sus vecinos de la calle Segunda de Rayo en Parral. La mayoría de ellos eran niños y mujeres. La obra nos habla peculiarmente de la personalidad de las mujeres en el medio de este movimiento bélico. No bajo los estereotipos atribuidos en la época a lo femenino. Como el sentimentalismo y la irracionalidad. Sino como personajes fuertes y capaces. A veces desprotegidas, pero que enfrentan su realidad. También muestra a los hombres revolucionarios bajo otra luz. A un villa que llora. Al soldado que juega y bromea con los niños. Al revolucionario que arrulla. Y que le canta a la pequeña hermanita Gloria. En mi opinión es que fue alguien que motivó a muchas personas por su obra, su vida y sus aportaciones en el mundo. Gracias a ello motivó a muchas personas por su gran talento y su forma de escritura tan característico. La cual la llevó a hacer un paso más adelante en el tema de escritura. El tema de cómo contar la situación de la revolución y cómo lo tomó ella personalmente. Sinceramente, yo no conocía este relato. Y al momento de investigar y ver un poco más de la historia de verdad, me doy cuenta que era una persona digna de admirar. El relato cartucho se me hace un relato muy interesante, ya que todos conocemos la revolución, pues, como lo cuentan nuestros maestros de historia. Todos desde un punto más histórico, digamos. Pero en este relato podemos observar cómo vivía la gente, cómo las mujeres que muchas veces no eran en cuenta, tomaban fuerza y eran capaces de hacer cosas que en ese momento eran imaginables. Por eso, la verdad, se me hace un relato magnífico y creo que la importancia de este relato en la historia mexicana es muy grande. Mi opinión acerca de este relato es que es muy importante, ya que nos muestra el punto de vista de las personas que no tuvieron tanto protagonismo en la revolución, lo cual ningún autor había hecho. Y de esa manera podemos conectar más con lo que el pueblo estaba viviendo durante esos tiempos y ver más adentro de cada soldado que iba a pelear, de cada líder y de cada persona. Muchas gracias. Hasta aquí, todo.